Hola mi chicanol, bienvenida a este video, feliz día, espero estés teniendo un maravilloso momento conectada aquí conmigo y voy a hablar, vamos a hablar todo sobre cannabis, bienvenida a este video, si ves los batches ahí puedes saber que con menos de lo que te cuesta un cafecito puedes colaborar a que todas estas entrevistas sigan y a mantener a todo lo que tiene que ver con las entrevistas de chicanol.com Les voy a leer algo antes de comenzar esta conversación con alguien muy especial, una estadística creciente entre hispanos en los Estados Unidos es que aparte de nosotros ser el grupo étnico con más crecimiento en los Estados Unidos, tenemos una clara perspectiva sobre lo que queremos hacer con el cannabis y es, somos los que lideramos la tendencia a apoyar a la industria legal del cannabis y consumir productos adecuados. Con la base de cannabis o CBD, a todas las que se están conectando, la pregunta de hoy es, ¿has probado productos con CBD o cannabis? No solamente medicinal sino también recreacional y hoy mi invitada es Daniel y la tengo, es la fundadora de Cana Latino y voy a estar con ella aquí hablando todo sobre cannabis, vamos a enseñarles varias cositas y cuál es el purpose de esto, educarnos, educarlas. Y aprender más sobre el cannabis y los beneficios de esta gran planta de la que vengo hablando hace tiempo. Vamos a ver, ya estamos aquí conectadas, a ver si estoy viendo ya a Cana Latino conectarse por acá. Saludos a Monsalvia, a Lupita, a Sandy, a Luna, a Robsal, a Asi, a Diana, a Daniel, Daniel te estoy viendo por ahí, Daniel Cerruti es con quien vamos a estar hablando, pero vamos a estar hablando a través de Cana Latino. Bueno, también sé que algunas preguntas que hacemos todos en Google, ya saben que Google es el dueño de nuestra existencia, no solamente Mark Zuckerberg, y ellos van guardando todo lo que uno pregunta en las redes. Ah, mira, antes que nada voy a hacer un brilis acá, salud, me acabo de servir un gin and tonic, it's Friday, salud, salud, así que podamos brindar cada vez que, no sé, que nos guste hablar de algo, o cada vez que digamos la palabra cannabis, no, pero vamos a quedar aquí tirados en el piso, si cada vez que hacemos cannabis brindamos, salud. Aquí estamos, Cana Latino is unable to join, así que lo tengo que invitar yo, acept, aquí vamos, ahora sí, estamos conectadas y conectados. ¿De dónde se están conectando ustedes? Y me gustaría saber si han probado productos de CBD. ¡Mi amor! Mi querida, ¿cómo estás? Thank you, thank you, thank you por aceptar esta conversa tan rica, salud, it's Friday, así que salud. Salud. Salucita, yo estoy tomando agüita porque es muy importante mantenerse hidratado también. Yo me estoy hidratando hoy con un gin and tonic. Ah, bueno. Yo tengo aquí, yo tengo aquí mi plumita. Pues, pues, pues sí, yo tomo una, una vez a la semana digo, ok, este es mi día de la tomada y hoy estoy celebrando que ya estamos con estas entrevistas a todo full, y Daniel quería hablar contigo porque, bueno, les voy a contar un poquitico una historia, nosotros nos conocemos desde que somos muy chiquitas, otras vecinas, aparte de colegio, de edificio, de familias, de todo, y, bueno, coincidimos en esta gran ciudad de Miami, después Daniel se fue, pero hemos coincidido en este gran tema que es el CBD. Y Canal Latino es el canal que ella ha abierto hace unos años ya para hablar todo sobre cannabis y para informar, y por eso estamos aquí. Gracias por estar aquí. No, gracias a ti. Pues bien, como dices, Canal Latino es el primer medio en español que existe en los Estados Unidos con respecto al cannabis. Y empiezo a hablar acerca del cannabis porque mi hijo es paciente y me tocó darle cannabis. Entonces te podrás imaginar que como madre latina y madre hispana, pues, todo el mundo brincó. Oye, ¡ah! ¿Qué le estás dando al niño? ¿Cómo se te ocurre? ¡Dios mío! Y la realidad es que tenemos una ciencia bastante importante, un descubrimiento que se hizo en 1991, que es el descubrimiento del sistema de endocannabinoides, y esto cambia todo el juego. Entonces, por esa misma razón, para poder educar, creamos Canal Latino, y desde esta plataforma, pues, educamos a todas las personas que quieran, que necesiten. Vemos pacientes, vemos personas que quieren entrar en la industria, vemos personas que simplemente quieren saber por qué su mamá, su hermano, o su esposa le está dando cannabis al niño. Claro, claro. De eso vamos a hablar porque es que los latinos tenemos una percepción diferente, y yo hice mucha investigación, y yo pensaba que los latinos eran los más renuentes a tener cannabis, pero poco a poco, como los que estamos aquí creciendo, con que llevamos muchos años en Estados Unidos, y aparte vamos con las tendencias, y hemos visto y hemos tenido la necesidad. Por lo menos en mi caso, yo conocí el cannabis a través de una necesidad. Mi papá fue diagnosticado de Parkinson, y resulta ser que el Parkinson está también relacionado con lo que es la demencia, la demencia de los cuerpos de Louis, que es una enfermedad bastante terrible, y apenas fue diagnosticado, yo tenía ya tiempo entre averiguando el cannabis y el CBD, o sea, muchísimo tiempo, porque para eso está chicanol.com, todas las terapias alternativas están ahí en chicanol, de hecho ahora, esta semana, y eso es otra cosa que voy a hablar pronto, sobre las terapias, se los voy avisando de una vez, porque es que hay mucha gente aquí cuadriculada, Daniel, y tengo que hablar de eso, pero estamos aquí para abrir mentes, para eso estamos, para educarnos, sobre todo lo que tiene que ver con las terapias ahora, como los hongos, como los opioides, todo eso para abrir la mente y tratar trauma. Pero entonces vamos a hablar ahora del cannabis. El CBD llegó a mí, o yo llegué a él por una necesidad y empecé a investigar. Tú me estás diciendo que tu niño también es paciente de... Yo tenía, antes de saber tanto del CBD, uno escuchaba de pequeña, no te juntes con aquello o con aquello, porque es un marihuanero o marihuanera. Entonces uno creció con esa, ¿entiendes? Y a mí me cuesta todavía que la gente que está alrededor entienda lo maravilloso de esta planta. Hablemos entonces primero del sistema cannabino desde el cuerpo, para que la gente entienda. Claro que sí, y precisamente por eso también no solo creé Canal Latino, sino además soy la escritora del primer recetario canábico iberoamericano, para que precisamente podamos hablar con propiedad y tengamos bases científicas. Porque es muy importante saber que todo esto viene a través de la investigación científica. Esto no es sencillamente que un grupo de personas decidió que el cannabis no mataba a nadie y empezó a dárselo a todos los pacientes del mundo. No. O sea, como no se murieron los hippies, entonces vamos a darle. No, esto no es así. Esto es precisamente, como les comentaba, en 1991, un doctor que se llama Rafael Mechulán, en Israel, descubre un sistema entero en nuestro cuerpo, que es el sistema de endocannabinoides. Y este sistema es el responsable de la comunicación intercelular de nuestro cuerpo. ¿Qué significa eso? Que nuestro sistema de endocannabinoides está en todos los sistemas de nuestro cuerpo, en el sistema respiratorio, en el sistema digestivo, en nuestra piel. Existen también receptores. Entonces, y esto también significa que de la planta del cannabis salen unos químicos que son unos fitocannabinoides, y de nuestro cuerpo humano también producimos estos mismos químicos que se llaman endocannabinoides. Así que para las personas que le tienen miedo allá afuera al THC, a ponerse high con la marihuana y todo eso, pues sepan que nosotros segregamos químicos muy parecidos también a ellos. Y aquí estamos, no nos ha pasado nada. Hay una maravillosa obra, por supuesto, a través de todo lo que es el entretenimiento y las celebrities que están más y más metidos en eso. Nosotras las latinas que estamos tratando de educar a la gente con respecto a todo lo que tiene que ver con la parte medicinal, que es la parte que a mí me gusta, porque yo no juzgo a nadie que lo haga para divertirse, perfecto. Pero es que necesito que la gente entienda todo lo que tiene que ver con la parte medicinal y los beneficios de la marihuana, del CBD. ¿Cuál es la diferencia? Expliquémosle, pero quiero que lo expliques tú. ¿Diferencia entre o qué es el CBD y el THC? Bueno, son dos moléculas que tiene la planta del cannabis, son dos compuestos químicos que tiene esta planta y que también obviamente producimos nosotros, pero cuando nos producimos nosotros se llaman diferentes. Pero el THC es esa molécula con muchísima mala fama que tiene la marihuana y es la que te pone high, la que hace que dejes a tu esposo, que escuches jazz. Yo no te estoy hablando cosas que son mentiras. Estos eran los argumentos de 1962. ¿Qué es eso? Empezó la prohibición. ¡Dios! De hecho, en esa época, el encargado de estupefacientes de los Estados Unidos declaró bajo juramento que él había consumido marihuana y se había convertido en un murciélago. Eso es para que veas un poco las bases en las que fue ilegalizado, obviamente, el cannabis sin ningún tipo de fuerza científica. O sea, no teníamos ninguna prueba científica para decir realmente esta planta es mejor o peor o hace daño. Para nada. No sabíamos absolutamente de eso y obviamente otro tipo de intereses cambiaron al mundo. Pero, como les comentaba, todo en base a esta molécula que te pone high, que te pone alegre, que te hace básicamente un estado de euforia. Y esta molécula es el THC o el tetrahidrocanabinoide. Pero también tenemos la parte de otra molécula que es muy famosa y quiero que entiendan esto. Apenas hemos descubierto 112 cannabinoides en la planta y todavía falta muchísimo más. El CBD y el THC son los más famosos que tenemos. El THC por el miedo que le tenemos a que nos ponga high y el CBD porque es el cannabinoide que se está permitiendo en este momento como de venta en todos lados. Lo encontramos en cualquier lado y viene derivado del cáñamo. Porque eso también hay que diferenciar. Que existen dos tipos de plantas. Para eso nosotros tenemos clases porque realmente es muy difícil. Sí, porque aparte tú ves una cantidad de productos que tú crees que estás comprando CBD y lo que estás comprando es hemp. El hemp es el cáñamo. Entonces, yo le... Allí en Denver, porque aparte cuando fui a Denver me metí en todas las tiendas y tal y pregunté. Y con varios agricultores, yo los llamo agricultores porque son agricultores de marihuana, de la planta. Pregunté y me dijeron, no, no, espérate un momentico. El G, ¿por qué llamo? Es la prima de... Y yo, ¡ah! La prima. Es como hablarte de rosas blancas y rosas rojas. O sea, tienen obviamente las rosas rojas un químico diferente que le da el color de la rosa roja. Y la rosa blanca tiene otro químico que tiene el color de la rosa blanca. Exactamente así. Ahora, ¿qué pasa? Las personas... Y fíjate que aquí lo están preguntando. El CBD es medicinal. El THC y el CBD y los 112 canabinoides que se han encontrado en este momento en la planta son todos medicinales. Todos. Todos tienen propiedades terapéuticas. Y cuando hablabas, por ejemplo, de la marihuana recreacional o recreativa, como tenemos acá en Colorado, como tenemos en California, como tenemos en Washington D.C., son 11 estados más el Distrito de Colombia que ya permiten el uso adulto del cannabis porque, principalmente, porque vamos a hablar claro, cero muertes. El cannabis no ha matado a nadie. Eso no lo podemos hablar, no lo podemos decir ni del alcohol, ni del cigarrillo, ni de ninguno de los otros vicios que tenemos en la calle. Y que son legales y que nos llenamos la boca de decirle a nuestros hijos, no, tómate una copa de vino o está bien socialmente tomar. Sin embargo, el alcohol tiene muertos. El cigarrillo tiene muertos. El cannabis no tiene muertos. De repente, alguien se murió por, no sé, le cayó un contéiner de cannabis encima. Yo no. O le dio un ataque al corazón mientras estaban, no sé, acostados, no sé, cualquier cosa. Ni siquiera. Mira, fíjate que inclusive para las personas que tienen problemas cardiovasculares, como en mi caso, yo tengo un soplo sistólico y un prolapso en la válvula mitral y controlo inclusive las palpitaciones y todo eso con cannabis. Obviamente, como hablábamos antes, como decías, la marihuana recreacional o el cannabis recreacional que conseguimos en diferentes lugares, obviamente ya en 11 estados, este cannabis, yo no creo, honestamente, y es mi humilde punto de vista, yo no creo en el cannabis recreacional. Yo creo que el cannabis te va a hacer bien porque si estás utilizando también el cannabis para, de manera recreacional, para relajarte, como acabas de decir tú, es viernes, me tomé mi traguito, me estoy relajando, estoy bajando el estrés. Es perfecto, es terapéutico también, ¿me entiendes? Y las personas pueden utilizarlo inclusive para evitar antidepresivos, para evitar antiansiolíticos, pero hay que obviamente saber cuál es la planta que vamos a tener, como hablabas antes, cuál es el CBD, si es CBD, si tiene cáñamo, si es el aceite de hemp, todos estos productos que están hoy en día afuera en el mercado confunden mucho porque las legalidades son confusas. Hablando de eso, yo he experimentado en mi propia, por supuesto, evolución dentro del cannabis, yo quiero contarles, y bueno, lo conté, creo que una vez en uno de YouTube, yo he ido varias veces a Amsterdam y yo nunca consumía, nunca he consumido recreacional, porque, bueno, porque yo tengo mi propia, soy artista y tengo mi propia nota en mi cerebro, ¿no? Pero, y ahí, o sea, perfecto, y una vez fui para Amsterdam y yo, que soy súper chicanol, agarro que sí, una cosa aquí, una cosa allá, y agarré como brownies y cosas y galletitas y comí un café con leche y comí queso y me agarró una voladora, ¿no? Mis amigos se burlan de mí porque yo nunca consumo nada, o sea, lo único que consumo es alcohol, una vez a la semana te digo que es como que me tomo un trago y tal, y eso es algo que hice conscientemente porque conozco mis adicciones, o sea, yo pudiese tomar alcohol todos los días, es cierto, y mis chicas no lo saben, yo no ando aquí echando cuentos, ni hay que yo se la más, me chocan, Daniel, me choca Instagram y me choca Instagram y las mujeres perfectas, me choca Instagram y las mujeres que dicen que entrenan todos los días y no se comen nada y comen pollo que parece un pollo, que parece, ellas parecen un pollo, yo no voy, yo voy con la verdad, ¿no? Entonces, esa voladora... porque me da unos ratones espantosos, pero te lo juro que me encanta, o sea, claro, yo soy venezolana, a nosotros, nuestra cultura es del alcohol. Claro, no, por eso dejé de tomar alcohol como, porque durante la pandemia hay un estudio que dice, te quiero contar que leí ayer para Chicanol, que hay un estudio que dice que las, ¿cómo se llama? Los trasplantes de hígado han subido de porcentaje gracias al alcohol que la gente consumió durante la pandemia y un día durante la pandemia yo dije, espérate, estoy tomando todos los días, espérate, ya va, entonces te digo, y eso, y eso es concientizar, concientizarse, concientizarse, entonces ahí hablamos otra vez del CBD, yo la primera experiencia que tuve no fue muy buena, ya yo no estaba dando CBD a mi papá, pero yo agarré una voladora en Amsterdam, una voladora que aparte me dio una voladora como psicótica, de eso saqué una experiencia que siempre en la parte psicótica, por lo menos a mí, yo buscaba la luz, ¿no? Dios mío, la luz, eso era para mí, la luz, déjame buscar la luz, me estoy muriendo, eso fue lo que a mí me dio después de la parte psicótica y aquí les quiero contar que después cuando mi papá ya es diagnosticado que yo lo veo en una crisis, yo agarré una crisis no por el cannabis sino por unas pastillas que me dieron y un inhalador tipo como para el asma y cuando yo termino en el hospital que digo ¿qué es esto? me mandan antidepresivos y me mandan bueno, la doctora se entrará hoy cuando vea esto que yo nunca los antidepresivos no lo cambié y yo me automediqué con cannabis porque ¿qué dije yo? espérate, vamos a ver ¿cuál es el secreto? y de eso vamos a hablar ahorita la microdosis y ahí descubrí yo lo que era el cannabis en la microdosis expliquemos un poco lo que es la microdosis la microdosis y la constancia yo creo que esa es la diferencia de lo que yo hablaba ahorita yo creo que todo cannabis va a ser va a ser bueno para ti a menos de que pases tus dosis y la planta te eche esa regañada que te echa que como te digo no te vas a morir pero vas a sentir que te vas a morir en cada segundo pero no te va a pasar nada pero obviamente la sensación es espantosa y la diferencia precisamente entre el cannabis medicinal y el cannabis recreativo es precisamente llenar llevar la dosis y la constancia yo hago nosotros hacemos aquí en Canalatino también y yo soy un coach cannabis coach una coach canábica y lo que realmente parte de lo que de lo que ayudo y lo que mi principal herramienta es un cuadrito en donde le digo a la gente vas a anotar qué te tomaste a qué hora te tomaste cuándo te tomaste de qué marca era qué sabor tenía y cómo te sentiste luego una vez que los pacientes empiezan a hacer estas tablas y trabajamos con médicos también de hecho trabajo acá también en una clínica que se llama Healthy Choices Unlimited en Colorado para todas las personas que quieran sacar su licencia medicinal también estamos yo la tengo yo tengo la mía hace ya tres años muy bien claro además eso estimula muchísimo la data que es importantísimo para que nosotros tengamos respuesta de los pacientes de los usuarios reales entonces del mismo modo que esa data la necesitamos para los pacientes también necesitamos que cada paciente lleve su data porque creo que muy importante es explicar que cuando tú tienes tu tarjeta medicinal es una recomendación el médico no puede hacer una prescripción es ilegal que los médicos de los Estados Unidos hagan una prescripción del cannabis porque el cannabis no está dentro de las leyes federales es verdad muy importante número uno y eso es algo inclusive que estamos luchando en este momento yo en este momento el grupo de amigas y la clínica en la que trabajo tenemos una demanda que se metió el 15 de junio contra el gobernador Polis de aquí de Colorado porque precisamente una de las nuevas leyes no permite que el paciente haga este proceso sino que supuestamente el médico debe hacerlo y eso es prescripción pero perdón yo fui con un médico aquí lo confieso con mi papá y mi mamá y el médico me pareció malísimo primero yo digo mira yo estoy viniendo acá por mi papá Parkinson mi mamá está súper estresada yo también y el tipo ajá lo que le interesaba era el dinero y se ve y me chocó eso entonces yo lo que he hecho es estos 2-3 años agarrar diferentes compañías y tratar de mezclar mis propias cositas y a eso vamos a por eso estamos aquí tú y yo para poder alcanzar eso y poderle decirle a la gente que sí hay esperanza no tienes que ir con un médico sino que hay que regular eso y que sí hay buenos médicos porque como te digo estos protocolos son precisamente de personas y de médicos que sí están pendientes de lo que de lo que es llevar una buena como que data del paciente repito o sea ver realmente porque además todos los años nosotros renovamos las licencias de los mismos pacientes que nos han llegado todos los años o sea entonces es muy lindo ver cómo va mejorando el paciente cómo va cambiando el paciente si el paciente pero realmente es un desastre la mayoría de los médicos yo estoy contigo es como perder la virilidad en un Volkswagen lo sé espérate aparte a mí me tocó la primera vez que visité un doctor en la calle 8 la calle 8 es un lugar horrendo bueno no todo horrendo pero una parte horrenda desde Miami donde yo decía pero qué es esto yo me sentía que era una criminal hasta que empecé a o sea a ver las diferentes se llaman en español se les llaman dispensarios ajá exactamente los dispensarios exacto y empecé a anotar porque ya yo había ido a los dispensarios de Colorado y a los dispensarios de Las Vegas que son que parecen una joyería bellísima que me parecieron horrendos entonces ahí empecé como que ¿sabes? vamos a leer aquí somos canas definitivamente Alan Conde hola things nature loriña es bonita oh bonita vos estás hablando vos estás hablando portugués sí 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 yo tengo mi cerebro con español inglés italiano un rollo ¿cómo saco el permiso de la cofepris México? ¿de dónde eres tú? yo soy nacida en Venezuela vivo en Estados Unidos hace 28 años things seis cinco por día bueno depende de qué condición tengas y de tu metabolismo y de tu metabolismo y para la persona que preguntó ¿cómo sacas su permiso de la cofepris? pues muy sencillo lo primero que tienen que hacer es buscar un abogado existen diferentes abogados si me escriben yo tengo un montón de personas que les puedo mandar para que tengan porque en México es muy raro porque en México todo el mundo te dice yo que soy half mexican te dice quieres fumar mota pero nadie nadie habla de la parte medicinal es como la mota es más fácil que la parte medicinal es una locura bueno lo que pasa es que la constitución completa cambió porque se estaba exigiendo se estaba pidiendo un permiso precisamente que contemplara y una legalidad que contemplara a estos pacientes medicinales pero la Cámara de Diputados no llegó a tiempo y se declaró anticonstitucional la ilegalización del cannabis en México entonces hay todavía un área muy muy gris que se están escribiendo estas leyes para la parte industrial y para la parte obviamente de medicinal pero sí pueden pedir su amparo ya mismo pedir el amparo para poder consumir y cultivar sus plantas como usuarios personales dicen somos Cana gracias por estos live contenido importante cuando quieras Cana también Bad Motherfire CDMX de México dice que no necesitas un abogado dice que soy de Portugal oh my god fui a Portugal y qué gente qué lugar wow I love Portugal que más estamos por aquí nos puede seguir realmente no necesitas abogado para hacer tu permiso tu amparo pero yo te recomiendo que sí lo tengas porque además te voy a decir una cosa te piden aparecer frente a los jueces hay ciertos trámites que siempre es muchísimo menos engorroso más fácil más tranquilo si uno tiene alguien que lo ayuda y te digo la gente que lo ha hecho también existen asociaciones civiles que ayudan y lo hacen a nivel gratuito ayudan a sacar asociaciones de abogados en México pero y en Portugal también está empezando igual que en Italia hay en Europa ya Alemania de hecho el seguro de salud de Alemania por ejemplo en Europa te permite el cannabis en España también tenemos un medicamento que se llama Sativex para el eslerosis múltiple para el Parkinson precisamente para diferentes condiciones que también ya inclusive los cubre el seguro social o sea imagínate la avanzada que tiene Alemania y España o sea que aquí dicen oh los Estados Unidos pero aquí es tenemos nuestros problemas también no vayan a creer dicen dicen las preguntas las preguntas que más hace la gente por ejemplo en Google es que hace CBD ya hemos hablado de eso ¿cuáles son los side effects? o sea los efectos secundarios del cannabis pregunta mucho la gente aquí mira uno de los primeros efectos secundarios que a la gente no les gusta mucho es que dejan de tomar alcohol no no espérate yo lo he vivido te estoy diciendo te estoy diciendo que yo agarro un día digo que voy a tomar una y ya y tal y lo demás no no o sea no exactamente tuve una paciente una de mis primeras pacientes llegó a nosotros por dolor en las articulaciones y además tenía diabetes de tipo 2 me llamó a los 6 meses y me dice mi doctora no me encuentro la diabetes de tipo 2 eso fue un efecto secundario para ella obviamente si pasas la dosis correspondiente a tu cuerpo a tu metabolismo por eso es que es importante esa tablita de la que hablé para que nos vayamos conociendo y siempre de menos a más no se anden metiendo 100 miligramos y van a ver después qué les pasa a los 50 no pueden empezar hasta 0.05 miligramos de THC y de repente unos 5 miligramos de CBD eso es una buena hablemos de eso porque yo quiero yo tengo varias presentaciones que quiero enseñar las que siempre enseño que son las que a mí me encantaría tener en Chicanol que lo hablamos tú y yo backstage son las goticas de CBD ay se me fue dónde dónde está dónde está pero bueno voy a seguir enseñando acá CBD desconectó estas son unas goticas de CBD se llaman revive o sea revivir y estas goticas de CBD son cuando estás así como que super down que no quieres como que seguir con el día aquí está ya la voy a meter y estas goticas de CBD son sí son 15 miligramos nada más y tienen estoy enseñándoles aquí las diferentes versiones de esta tiene uno de CBD y uno de THC porque yo no puedo tomar mucho THC porque ya yo soy hiperactiva cuando las personas son muy hiperactivas en el cerebro y en todo lo que es la parte creativa si tomas una cosa más es como como que te estuvieras metiendo una cosa que te va a volar entonces depende depende y por eso es que hablábamos del metabolismo de cada una de las personas hay personas que tienen metabolismo para inclusive o necesitan más CBD y hay personas que necesitan más THC yo tengo síndrome de hiperactividad o sea ADHD todos los que tú quieras estoy dentro del espectro del autismo mi hijo de hecho su condición fue esa a mí me diagnosticaron con autismo a los 28 años a mi hijo lo diagnosticaron a los 7 yo no sé yo creo que yo tengo que tener algo porque yo le digo a mi psiquiatra tú me tienes que dar algún diagnóstico porque esto no es normal y él me dice quédate tranquila y yo bueno no sé o sea de verdad que quédate tranquila que además como te digo yo me diagnosticaron a los 27 a los 28 años imagínate tú pasé toda mi vida y no hay no hay ningún problema tampoco con eso pero en el caso por ejemplo del autismo que te mandan un estimulante también porque el gritalin la meta o sea el gritalin el lateral son metanfetaminas son precisamente estimulantes por eso el THC y de hecho el THCB que es el tetrahidrocannabibarín es otro cannabinoide del que no hemos hablado porque es mucho más complicado y este este cannabinoide que por lo general es sabes estamos hablando del THC lo que tú dices uh me vuela a las personas que tienen estas condiciones por lo general los bajan y esto es ya es un vape ajá estoy enseñando los diferentes el aceite el vape y estos que ven acá se los voy a enseñar para que vean los diferentes me faltan las gomitas que me llegan esta semana y las quiero enseñar después que son estos son los caramelitos que no me gustaron mucho Daniel porque aunque son calm que te dejan más calmada me dejaron la boca muy seca como cuando fumas marihuana y no me gusta esa sensación ese es uno de los efectos secundarios de los que hablábamos de los efectos secundarios que empezamos a hablar de las cosas buenas también vamos a hablar de que hay que hidratarse se acuerdan que al principio dije estoy tomando agüita porque hay que hidratarse lo más importante que hay que hacer cuando uno consume cannabis de verdad es hidratarse porque si es uno de los efectos secundarios pero no es tampoco que te vas a morir de la deshidratación ni vas a terminar o sea tu cuerpo lo va a empezar a sentir vas a sentir que la boca la tienes reseca y tu mismo cuerpo va a decir toma agua mira mi mamá que bella es mi mamá que mi mamá aparte ha experimentado todo mamá mira tan bella Daniel nuestra vecina aparte que jugábamos todos juntos en el edificio la cerruti la cerruti este mami estamos hablando de los beneficios aparte te voy a decir una cosa mi mamá es una guerrera la verdad es una guerrera de luz y mi mamá es tan abierta todo mi mamá por eso es que toda la vida fue mi mamá como la la Jenner y ella me acompañaba a todos lados o sea súper abierta LGBTQ plus lo que sea pero aparte mi mamá cuando yo le dije mami mi papá va a tomar CBD tú también y yo también esta situación de la enfermedad no es fácil vamos todos y mi mamá me dijo vámonos o sea como que no le importó mi mamá tiene 81 años o sea que al final le dijo vámonos a lo que sea mi mamá me dijo algo muy bello otra vez como mi güera mexicana me dijo que iba a pensar yo que la mota que tanto mi mamá o sea mi vieja me decía que cuidado ahora iba a ser medicinal y le dije mira mamá o sea que increíble esta planta saludos de Guayaquil Ecuador mi gente de Ecuador de Puerto Rico de Portugal todas las que se están conectando pueden seguirnos mis seguidoras a Canal Latino las seguidoras de Canal Latino a Soy Chicano por supuesto que sí si aquí todos lo que pasa es que Daniel está en Colorado y yo estoy en Miami estamos como una hora de diferencia pero ahí se quedó otra vez cuéntame si nos están viendo y si están bien buenas a todos dice hoy Elizabeth Diana ¿cómo estás? Ferg ¿cómo estás? a ver a ver qué más está por aquí Mafia Mota Saucedo Maritza mi mamá Dada bueno por supuesto que me van a por favor o sea las mamás tienen que ser fans claro que es mi fan a todos los que salen les estaba enseñando diferentes tipos de cannabis miren esta viene en gotas o presentaciones esta viene en gotas esta es un vape para los que pueden fumar un vape y estos son como que unos caramelitos o unos sí como candies soften the edges este déjame poderlo abrir este se llama cum y aquí está vamos a ir cerrando la conversación pero quiero que sepan que toda la semana me encantaría tener una conversación con Daniel sobre cannabis aprendo mucho nos compartimos compartimos muchas cosas y me encantaría que ustedes también si les gustan estos videos por favor compartan síganos hagan comentarios es la única manera de que Instagram síganos este espacio desde Colombia Adrián o sea yo digo por si está Colombia o sea Colombia es una tierra que Dios la bendijo con el cannabis ahí se van las mejores plantaciones del mundo y la gente jodiendo a Colombia tanto o sea de verdad vamos a meter aquí otra vez a Cana Latino y vamos a hablar ahorita de los latinos justamente y lo que estamos haciendo para cambiar la perspectiva como la gente piensa de ojalá que esté aquí Rodney gracias gracias a todos gracias a todos los que se han conectado hoy vamos a cerrar esta conversación Cana Latino son unable to join pero ya vamos a estar aquí ya te voy a inventar otra vez para que te vuelvas a conectar Cana Latino a ver a ver a ver invite a veces Instagram nos juega es que de verdad Mark Zuckerberg debería de tomar más cannabis porque ahora anda con el el metaverso yo no sé que el meta pero que nos meta dentro de ese universo también vamos a ir cerrando la conversación pero me encantaría que todas las semanas tuviéramos una conversación sobre cannabis vamos a hablar de una condición para cerrar esa conversación que es el estrés hablemos de cómo ayuda el cannabis al estrés bueno principalmente el estrés es una de las condiciones que más afecta al ser humano y que más está matando a la gente hoy en día y por lo que también nos están enviando muchísimos medicamentos que estos efectos secundarios de estos medicamentos son los que son supremamente peligrosos hablabas con tu mamá y me encantó el cuento de tu mamá de que decía oye imagina yo no sabía que la mota mire aquí también está la flor para que la vean este yo no sabía que la mota iba a ser de tanta ayuda en el futuro y de verdad que sí una de las cosas que tenemos sobre todo que tener muy en cuenta nosotros los latinos es que tenemos que dar el ejemplo que estamos dando porque por ejemplo nosotros no consumimos tantos opiáceos no consumimos tantos antidepresivos creemos más en nuestras hierbas creemos más en nuestros tés creemos más en nuestras plantas y eso es un poco lo que tenemos que realmente tener dentro de la cabeza como los latinos y quiero que lo vean búsquenlo en Google de verdad las estadísticas entre las muertes de los medicamentos acá en Estados Unidos y los de México por ejemplo o sea te vas o sea aquí se mueren millones de personas en México se mueren cuatro o sea una cosa así que tú dices que no es normal de verdad y la diferencia señores es creer en nuestras hierbas y esta planta está regresando a nuestra vida en este momento para poder traernos una mejor calidad de vida que eso es lo que todos los seres humanos merecen y además lo tenemos bien escrito en los derechos humanos me encantó ese cierre fabuloso y yo los pongo a que ustedes piensen un poco yo siempre hago esa comparación Daniela la planta de marihuana es un poco como la planta esa de avatar de avatar donde tú te conectas con la naturaleza y puedes entender realmente quién eres tú porque tu cuerpo está hecho de esa naturaleza que esta energía suprema creo no importa qué religión creas entonces creo que esa planta está aquí para conectarnos espiritualmente y sanarnos y hacer muchas cosas buenas gracias por el tiempo Daniela vamos a estar aquí conectadas y vamos a tener muchas sorpresas acá con cara latina y chicanola espero nos puedan apoyar en estas conversaciones y abrir de verdad la mente y el corazón a sanarnos espiritualmente porque cuando no sanan la energía a través de las plantas todo lo demás es más fácil de hacer exactamente muchísimas gracias a todas las personas que se conectaron y por supuesto recuerden investiguen edúquense y actúen acá está canal latino para ayudarlos chicanol que además siempre trae toda esta información maravillosa y pueden buscar también mi libro en Amazon son lo que sé más varias recetas me tienes que mandar el tuyo y yo tengo que mandar el mío que no nos lo hemos mandado qué emoción esta misma semana besito te quiero gracias por tu tiempo gracias por la invitación saludos a todos los que se han conectado de Perú de Puerto Rico de Portugal de todos lados se han conectado hoy besitos a todos besos gracias somos caras de Venezuela chau chau